Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México En esta ocasión vamos a hacer un unboxing, son unas barajas Y 12 barajas, son de Las Vegas, no se cuales sean, pero Pues vamos a abrir a ver Que es Lo que viene Con mucho cuidado Y bueno, ahora vamos a hacerlo de lado Que no sirven, al menos que me quiera ir a nadar Porque yo no se nadar, esto me ayudaría mucho Y por aquí tenemos Una Bicycle, ahí se va a alcanzar a ver Autón, Autón, algo así Que más tenemos por acá Bicycle Flying Machine A ver que tal salen estas barajas Una Panda Y una Alchemy, que como estas las vendo pues Las tengo que volver a recuperar Ah, y una Warrior Horse, que se me olvidaba Esta la voy a abrir, así que va a haber Review Después vean Estas son barajas Con botones Y vamos a ver cuáles son las que traen Solo Tengo que encontrar la forma de abrir Ya que estas siempre vienen Muy muy bien selladas Ahí está Y bueno, lo primero es esto Que son unos botones Ya he hecho reviews y todo eso Así que ya saben que es Y ahora Vamos a ver Viene la del Monte Carlo Wild Wild West Una del César's Palace Red Rock Plaza Teddy de Las Vegas Una del Río, que es una muy muy bonita Una del Casino Aliante Una del Golden Nugget Una Resort de Spain Casino Las Vegas No se cual sea, pero es B Muy muy buena Una Toscani Y una del Bailies De Las Vegas Y bueno amigos Esas han sido todas Espero que les haya gustado Y ya saben Denle like si les gustó el video Y eso ha sido todo Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!